El coronillo es una especie de árbol corpulento, bajo y espinoso, que crece en el sur de Brasil, en norte de Argentina y en Uruguay. En la provincia de Buenos Aires crece en la ribera platense, su límite de distribución austral. Prospera en bosques serófilos, serranos y de barrancas, también en bosques higrófilos y selvas en galería. Es de crecimiento lento, su tronco aumenta su grosor unos 2 milímetros por año y alcanza entre los 3 y 12 metros de altura. Tiene corteza rugosa, de color castaño oscuro, que se descama con facilidad en ejemplares añosos. Su copa tiene forma esférica muy extendida. Su follaje es persistente, varía su color en función de su exposición al sol, con tonos verdes claros al sol y verdes oscuros a la sombra. Posee ramas subopuestas con delgadas y largas espinas cónicas. Sus hojas simples, opuestas o subopuestas, tienen forma elíptica a oado lanceoladas y miden 1 a 4 centímetros de largo por 1 a 2 centímetros de ancho. Son íntegras y a veces pueden presentarse dentadas. Presenta flores pequeñas, hermafroditas y actinomorfas, de color amarillo verdosas, que pueden apreciarse en primavera en fascículos paucifloros axilares. El fruto, que mide 3 a 5 milímetros de diámetro, es drupacio y globoso, presentando un color oscuro cuando alcanza la madurez. El coronillo es conocido por ser el principal alimento de la oruga de la mariposa bandera argentina, cuyas larvas del llamativo color rojo aparecen entre los meses de noviembre y diciembre. Este árbol tiene diversos usos. Sus espinas son utilizadas en decocción para tratar arritmias. Su madera dura y pesada, de color rojo oscuro, es muy apreciada por su alto poder calórico. Su raíz es utilizada como tónico depurativo. Sus hojas y corteza tienen propiedades hipotensoras y diuréticas. Su madera se usa como extracto de perfumes. ¡Gracias!